Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí, de la compañía de seguros. Sí. Me han pasado del taller. Parece que usted ha tenido un siniestro con un vehículo. Y este coche ha estado a punto de ser siniestro, ¿no? Por lo que me ha estado comentando el jefe de taller. No lo sé. A mí me dijeron que lo iban a reparar. Sí, es que estoy viendo que ha sido un golpe trasero. Y entonces, bueno, a mí es que me ha llamado jefe de taller y, por supuesto, me ha dado la valoración de lo que es el presupuesto que se está acentuando, la factura de la reparación. Y esto lo veo bastante alto, ¿eh? Ya, bueno, pero me dijeron que el coche iban a repararlo. A ver, claramente se lo voy a decir. Si en esta compañía, en tasaciones, es decir, yo su coche lo puedo salvar. De hecho, tengo paralizadas las piezas en el taller. Es decir, la reparación son cuatro mil y pico de euros, de lo cual tendría que pagar la compañía contraria. Pero aquí hay una historia que ya se lo contaré más en la intimidad si viene usted por mi despacho o ya se lo contaré al respecto. Aquí la situación es la siguiente. Si usted quiere arreglar su vehículo, me tendría que dar a mí mil quinientos euros bajo cuerda, sin que se entere nadie. Mejor voy a dar mil quinientos euros bajo cuerda y que se entere nadie, que no se entere nadie. Pues claramente, señor, si usted quiere que yo le acepte que su coche no sea un siniestro, usted me paga mil quinientos euros aparte, yo le firmo un documento donde se da la autorización para que se repare ese vehículo y entre usted y yo. Si le interesa, si no, como esto es una conversación telefónica y no está ni grabada ni nada, pues usted haga lo que quiera. O sea, usted quiere que le salve el coche, me da usted en un sobra aparte mil quinientos euros. Esto me parece surrealista. O sea, que me esté pidiendo mil quinientos euros así, ¿qué quiere que le soborne entonces? No, caballero, no es soborno. Es una situación clara y es, si usted quiere que su coche se salve, si usted quiere su coche, yo puedo hacer que se salve. Pero es la única manera que tengo de yo sacarme un sobresueldo haciendo este tipo de operaciones. Es decir, en la vida funciona así, ¿eh? De todas maneras, ¿eh? No había habido esto antes, pero bueno, no sé, pues ahora... Oye, caballero, que es muy sencillo. Que yo, si quiere usted que yo le salve su coche, usted me da mil quinientos euros en un sobre aparte en B y ese dinero me lo cojo yo y ya está, y yo le acepto y le pego dos firmas y se la arregla. Que me dice usted que no le interesa, automáticamente de niego, digamos, la reparación y se lleva usted el coche con el golpe y ya está, eso es lo que hay. Abra usted la puerta, que le están llamando. Bueno, pues hablaré con la compañía... Una cosa que le quiero comentar, aparte de que se lo piense usted o no. ¿Verdad que llegó usted o no? Que si fui allí. No, cuando usted se dio el golpe con el camión, que se ve aquí ya cuando usted se lo dio, me refiero. Es que no le entiendo qué me está diciendo. Vamos a ver, si usted tiene un golpe que le han dado por atrás, que es donde yo quiero llegar, por eso le estoy diciendo que de una manera o de otra tenemos que solucionarlo... Que si tenía el vehículo así, dice usted. No, que se ve aquí ya usted con el vehículo, usted. Sí. ¿Sí? ¿Y en qué sentido? Es que no le entiendo absolutamente nada. Vamos a ver, si usted, caballero, cuando le da el golpe el camión y usted se baje y ve que le ha dado por la parte de atrás y lo lleva usted a la empresa donde lo tiene... Yo no me bajé a ningún sitio porque a mí me llegó una ambulancia y me trasladó al hospital. Vamos, es que... Este no es sitio para que... Ya, pero yo termino con usted para ver si podemos solucionarlo. Es que no, esto no es sitio. Yo me llamo el lunes porque no puedo hablar aquí. Yo termino ya con usted porque tengo que darle una referencia. No, me llamo. Me llamo el lunes, por favor, porque es que aquí no puedo... Que tengo una referencia que dar. No puedo... No, lo siento. Que le paso un momentito con secretaría que tengo que darle una referencia, caballero. Ya está, le paso. Es que es un cabezón, oiga. David, que han decidido que al final te lo arreglan. David. Bien. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena. Diera que te estamos gastando una broma de parte de tu chica que dice que estás ahí con el coche, que está arreglado ya, hombre. Bueno, un besito parejita. Gracias, un beso. Adiós a los dos. Chao, 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 chao. Me gusta. Por favor. Gracias. Hola, buenos días. Sí, sí. Sí, te oigo. Es que hay un problema en el teléfono, ¿eh? Sí. Somos de telepoesía. Ajá. Estamos llamando a los clientes para ver qué tal está el sonido del teléfono. Oigo más o menos bien, pero a mí no me oyen bien. Le entiendo perfectamente porque nos ha saltado aquí en el control y es que, claro, hay una especie como de rasquera que nota usted, ¿verdad? Sí. A ver si me escucha usted bien, ¿vale? Yo le voy a leer aquí cualquier cosita para ver si usted, como si estuviéramos en una conversación normal, ¿de acuerdo? De acuerdo. Con diez cañones por banda, viento en popa toda vela, no cortar el mar si no vuela, un velero vengantín, bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido de uno al otro confín. No sé qué, ¿me está usted escuchando? Sí, lo escucho perfectamente. ¿Y qué, cómo es, cómo me...? Nada, le escucho, pero con eco. Le leo otro poquito más, ¿vale? Sí, claro. Vamos a ver. Pido la paz y la palabra. Escribo en defensa del reino, del nombre y de su justicia. Pido la paz y la palabra. He dicho silencio, sombra, vacío, etc. Digo del hombre y la justicia, océano pacífico. Una duda que tengo... Pido la paz y la... Dígame, caballero. ¿Esto es un test o...? No, esto lo que hacemos, a ver, yo le cuento. Desde que el teléfono es digital, que va todo digital, que estamos teniendo muchos problemas en los cajetines. Entonces, la gente cuando habla, como no tiene conciencia, porque el repetidor no da tanto abasto como para poder, digamos, hacerlo nítido el sonido, lo que hacemos es leer algo para ver si usted me oye bien. No sé si ha bajado, porque ahora mismo le estamos quitando un 6. Le estoy quitando un 6.4 de eco, no sé cómo está ahora. Sí, ahora se escucha muy poquito. A ver, le voy a poner una canción de Kansas. A ver si usted, por ejemplo, cuando cante, cuando canto como sonido, digo, al instrumento, a ver si usted escucha bien. A ver si lo escucha usted bien. ¿Escucha bien la guitarra? Sí. ¿La escucha? La escucho bien, sí. Kansas Rosas. ¿Me oye bien ahora? Sí. Mira cómo ahora mi mito no hay eco. Mire, mire. ¿La escucha bien? ¿La escucha bien? ¿La escucha bien? Yo lamento, caballero, pero no podemos seguir porque este teléfono tiene que estar operativo. Ya, le entiendo perfectamente. Bueno, simplemente le estoy diciendo que tenga usted un feliz día. Lo que tiene usted que escuchar es la radio. Ya, sí, sí. La radio, no sé si usted conocerá Atrévete de Cadena Dial. Sí, me parece que sí, que es. Es que es un pedazo de programa el de Atrévete de Cadena Dial. Nosotros lo tenemos puesto aquí. Es que esto es maravilloso, la música y el cachondeo que tiene esta gente. Ya le digo, pero, en fin, me alegro. No sé qué le ha pasado a este número. Si lo importante, a ver si, caballero, si lo importante en este caso, digamos, es que usted tiene sentido del humor, que usted ya le hemos quitado el eco, que le he recitado una poesía bonita de los piratas, que le estoy cantando una canción en inglés, un inglés perfecto, y que usted va a colgar ya y usted va a seguir siendo más feliz. Exactamente. Pues ya está. Pues que tenga usted un feliz día y viva Atrévete de Cadena Dial. Le esperamos todas las mañanas de 6 a 11. Desde luego. Venga, que tenga un feliz día. Hola. Hola, buenos días. ¿Le llamo de aquí del ayuntamiento? Sí. Vamos, tenemos que aquí en mi agenda pone el día 29 de septiembre a las 7 y 30 de la tarde, ¿verdad? Correcto. Tienen ustedes una ceremonia de matrimonio. Correcto. Vale, es que tenemos un problema para el viernes. ¿Qué pasa? Pues la persona que se encarga de hacer, digamos, dictaminar este acto no va a poder venir en esta semana. Entonces, ¿cómo podríamos solucionarlo esto? Yo no voy a cambiar la fecha. Lo tengo todo organizado. La gente ya está toda lista. Póngame a otra persona. Que me case. Es que no hay una forma de poderlo solucionar. A no sé que usted me diga pues mire usted, el viernes no podemos casarnos. Nos pueden ustedes casar el viernes que viene o el jueves. Lo que es el viernes exactamente es imposible. Es decir, usted también póngase en mi sitio. Sí, yo me pongo en tu sitio pero yo no puedo hacer nada. Pero señora... Estamos hablando que faltan cuatro o cinco días. No falta más. Que estoy flipando. Señora, es que la vida es así. La vida puede haber, digamos... Yo entiendo que en la vida hay muchos problemas. Somos todos seres humanos. Nos enfermamos y todo lo demás. Pero lo que no puede ser es que solo haya una persona porque si pasan estas cosas tiene que haber otra persona. Sí, pero la otra persona, señora, lo mismo está ocupada, tiene otras funciones... Ah, bueno, no es mi problema. No, y tampoco es el mío, señora. De que lo tengan que arreglar. Sí, pero que tampoco es mi problema porque me está echando usted a mí la culpa, señora. No, no, usted no se lo hace. Sí, me está hablando... Sí, el ayuntamiento lo tiene que arreglar. Pero usted, perdónenme... Y me da igual. Que no es una cuestión de que es una situación de gravedad el que no se puede usted casar el viernes. Usted compréndalo también. No, no, de gravedad no hay. De gravedad no hay. Pero está todo montado. Espere un momentito. Espere, que estoy con mi compañera aquí. Norma, estoy hablando con la señora Valeria. Es el problema de lo de la fecha del viernes que no se puede realizar. Estoy hablando con mi compañera, ¿de acuerdo? ¿De qué está bien? ¿De qué está bien? No, no, pero estoy intentando buscar una solución, señora. Pues busque la solución y me vuelve a llamar. No, no, espere, espere. Si termino ya con usted. Hay un señor que podemos llamar que también hace, digamos, que es de aquí del ayuntamiento que está ahora mismo de vacaciones pero podría hacerlo del viernes. Pero esto tiene una cuantía económica. Si usted le interesa... Pues no voy a pagar nada. Ya he pagado bastante en el ayuntamiento. Como todavía pagarle a otra persona para que venga cosa que no es mi responsabilidad. La estoy buscando solución, señora. A mí me da igual. Busca la solución que quiera pero yo no voy a pagar. Pero señora... ¿Sabes qué parte no entendemos? No, no. La que no está entendiendo es usted, señora. Si viene otra persona que está de vacaciones y hace el acto del viernes... Pues lo paga el ayuntamiento. No, no, no. No es mi problema. Lo tendría que pagar usted. Lo tendría que pagar usted, señora. Sí, claro. Y también te pago la comida a ti. No te jodes. No, es que es usted muy lista, señora. Discúlpeme. No, esto es usted. Que se cree bien a mí ahora que tengo que pagar lo que no hay que pagar. No es mi culpa. Señora, sería una persona... Es la culpa del ayuntamiento. Si usted quiere casarse el viernes va a tener que pagar y si no, no se va a casar. Pues no me caso. Pues no se case. Me parece un poco atrevido, ¿no? No, atrevido no. Lo que hay que hacer es atrevido. Ahora voy al ayuntamiento. No, pero venga usted a verme. Soy José Luis Sánchez, de aquí del ayuntamiento, administrador. Listo. De verdad, ¿eh? No, pero es de verdad. De atrevimiento. Le voy a pasar un momentito con la señorita Norma. ¿Valeria? ¿Quién habla? ¿Valeria? ¡Ay, la madre que te parió! ¡Ay, me muero! Es una broma. Tus amigos y familia. Soy Isidro Montalvo en el programa 3BT de Cadena Díaz. Te mando un beso muy grande y felicidades por esa boda tan maravillosa. Gracias, gracias a todos. Venga, un besote grande. Un beso. Adiós, Mireia. Adiós, Mireia. Adiós, preciosas. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao.